Siete Un poco más Y no es necesario Cuenta tus fuerzas Ocho Cuando llegue al 10 de cara de tu frente E ir hasta la mira más Nueve Diez Profundo Y el mundo Lo primero que voy a tener Puedes recordar o síndrome de Dios Venirnos frustrando El miedo Ese momento Y dime a mí No sé que estás recordando Es de día o es de noche Es de día Y como cuantos años tienes ahí Seis años Tengo seis años Y estás en la casa O en la calle Estoy como Estoy en casa De la abuelita Y cuéntame ¿Qué pasa si no? Siento la tranquilidad Cuando tenía esa edad Yo creo que tengo que nada malo Si te gustó Es bonito Alcanzas a percibir los aromas de la casa de la mamá Viene que de esa tranquilidad Viene que de la paz De la seguridad Que te da esta única Hacemos a Dios ¿Con qué? Porque en esa época Porque en esa época había mucha Lo que había Buena energía Siempre Y es la que es la sensación Las bases La formación El carácter Ay, no sé cómo se forma Ay, sé Y una cosa Y una cosa Me brilla Esa tranquilidad Esa cosa No Solo es diferente ¿Cómo? ¿Se va a dar un tiempo? Sí ¿Cómo se ve? ¿Se va a dar un tiempo? ¿Se va a dar un tiempo? Sí Y dime a qué huele Porcibe a ese lado Cos. ¿Cómo se ve? ¿Se va a dar un tiempo? ¿Se va a dar un tiempo? ¿Te hago un tiempo? ¿SSPO? ¿Se, te da 1914 esa tranquilidad, esa paz toda esa energía puedes tomar toda la energía que quieras de ahí y traerla al presente con tu mente, con tu corazón todo lo que sea necesario, bien intenso y mientras estás llenando de esa energía bonita de tranquilidad y de paz busca un momento permite que tu espíritu te llene a un momento donde se llena el miedo alguna situación de triste alguna situación de amos que estás recuerdo como sueño como que antes no salíamos como nadar en la campaña una pileta muy chiquita y además una pileta una manita pequeña no salió nada y según nosotros no nada no salió pero ella soñaba después que que el hermano estaba colocado y la garza no apareció como con su pico en su cabecita sueño con su cuerpo despierto no salió 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 1 1 3 ya está saí 1 1 2 1 1 1 2 1 Miren, ¿qué está pasando ahí? Me cuestiono. ¿Algo en la mano? No sé, claro. Es agua, mucha agua. ¿Y tú la ves desde lejos o desde lejos? El agua toca tus pies. ¿Y tú ya estás grande? El agua toca tus pies. ¿Y tú ya estás grande? ¿Y tú ya estás grande? Sí. ¿Y tú ya estás grande? ¿Y tú ya estás grande? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Una vez mágica... El pie es más tranquilo. Sí. Dime, ¿qué sensación te desean? Dime, ¿eso que estás viendo allí es en nuestra vida o no? Dime, ¿qué sensación te desean? 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 Espíralo. Espíralo los ojos. Espíralo a esa clave un día. Espero que llegue mi papá Gracias Cuarenta y cuatro Y los dos números anteriores, ¿cuál son? ¿Cuál es el número de los números anteriores? ¿Tienes hermanos? ¿Cuál es el número de los números anteriores? ¿Cuál es el número de los números anteriores? ¿Qué pasa? ¿Puesta en casa? Estaba echando piedras al agua y tu hermanita con su piel. Lo sé. ¿Qué nacionalidad tienes a ver? Lo sé. Ahora adelántate un poco en esa vida. Adelántate un poco. 1, adelanta un poco, 2, 3 y dime cuantos años tienes ahí. Tengo 30 años. Ya que tú le dices. Eres pescador. 1, adelanta un poco. 3, 2, 3 y dime cuantos años. 3, 2, 3 y dime cuantos años. ¿Y qué más me quieres contar de ahí? 3, 2, 3 y dime cuantos años. 3, 2, 3 y dime cuantos años tienes ahí? 3, 2, 3 y dime cuantos años. 3, 2, 3 y dime cuantos años. 3, 2, 3 y dime cuantos años. Después te amo. 3, 2, 3 y dime cuantos años. 3, 2, 3 y dime cuantos años. 3, 2, 3 y dime cuantos años. 6, 2, 3, 2 y dime. 6, 2, 3 y dime cuantos años. muy bien, ahora adelante el tiempo como hacemos ahora, adelante el tiempo como es, vea el momento y que muere tu cuerpo, uno, dos, tres, ya estás ahí, y dime que está sucediendo, uno, dos, tres . Una SURPA eso ご monsieurs que célere en mi stomaco si respira, mi asalte solo. Tienesachero, mi asalte solo, me quique el miefing guise en mi stomaco. ¿Visto que venHAN? Ahora bien, Ernesto, ¿se desprende tu espíritu con facilidad en ese cuerpo? No, 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 no. ¿Te preocupa la familia? ¿Te preocupa más de todos los años? A la edad que tienes seguramente que tienes una vida. Observa sus ojos divinos que están presentes en la vida actual de alguien. Observa los ojos de tu esposa. Dicen que los ojos son como la ventana del alma. Observa sus ojos y les está presentando en esta vida actual de alguien. En este momento, todos los ojos están presentados en esta vida actual de alguien. Es decir, no hay forma de decir que están presentados en esta vida actual de alguien. Están aquí, pero no te pones. Ahora que te das cuenta, Ernesto, que la vida es como una obra de teatro, cuando venimos a interpretar papeles y aprender también, quieres irte a la luz donde te correspondes también. Pon atención y ahora que tu cuerpo está ahí tirado, verificas si hay una luz cercana que te está llamando. Bien, bien. Bien, bien. Cuando ya estás en la luz, ¿qué se sientes para allá? Sonido. Es muy relajante. Es bonito. Con toda esa sensación en tu cuerpo, en cada celda, en cada poro de tu piel, en cada pelo, en tu torrente sanguíneo, en tu corazón, con toda esa tranquilidad ahí que por derecho te corresponde. y viviendo como te sientes. Ahora que estás en la luz, ahora que estás en la luz, en la luz. ¿Quieres darle un mensaje a Adrián? No puedo ir a la luz alta. No puedo ir a la luz alta. Es tranquilo. Es relajante. Es tranquilo. Que se relaje. Que viva la vida bien, sin prisas ni carreras. No hay prisas. No hay prisas, los tiempos son medios. Que bonita palabra que acaba de decir. Ahora que estás en esa dimensión de luz, Quisieras pedir autorización al Padre, para retirar de Adrián ese miedo a la vida pública. Me pide autorización. Sí. ¿Te das cuenta que va a ir? Autorizarlo. Sí. ¿Te das cuenta que va a ir? Sí. Sí. ¿Te das cuenta que va a ir? Sí. Esa no era cuestión de todo, ¿cierto? Adrián, entrégale a Ernesto ese miedo. Ya no se falta. Ya autorizado que lo rendí, entregarlo. Localiza el momento y entrégales en el gil. Ahora contacta con tu ser de luz. Adrián, Ernesto te puede ayudar porque ya está ahí. Contacta con tu ser de luz y pide su asistencia. Gracias. Gracias. Ahora pidele a tu ser de luz y mensaje. Pregúntale si tiene algún mensaje para ti. Gracias. 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 Las cosas van a cambiar muy pronto. Después de las tormentas, vienen las carnes. Ahora que estás en presencia de tu ser de luz, quieres entregarle el resentimiento, el dolor. ¿Con blanca? ¿La quieres perdonar? Desde tu corazón hasta. Y entrédale a tu ser de luz ese resentimiento. Para que lo transforme en cosas lindas para ti y para ella también, aunque ya están lejos. Todo lo que te viva repite lo más alto. La luz verde, la luz azul. levanta que le son es una luz como antes de tus ojos levanta las manos levanta que le son esas luces que se presentan ahora escucha que te vienen a decir dicen que me quieren mucho si no, ya hay que hacer y también lo escucha también lo escucha bien 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 acaricia a ti ¿Alguien realiza si en tu corazón hay algún miedo de sentimientos en ropa? Déjate ese amor de los abuelos, permite que te abracen, que te cubran con su luz y escucha lo que te tienen que decir. Gracias. 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 En la verdad. Es como el mundo. ¿Dónde está el delgada? En la realidad. En la realidad, sino en nosotros. Es como el mundo. Es como el mundo. En cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros está el cambio. En cada uno de nosotros está el cambio. En cada uno. En cada uno. En cada uno. En cada uno. Se están repuliendo la manera que los dientes tomas. Eso. No corras. No corras. No impulsas. Descomprometerte con la abuelo. Y con la abuelita. A dejar un poco. A moderar un poco el lien. por el mismo horario lo quieres hacer desde tu amnistía desde tu corazón que no te comprometes y me comprometo a moderar la forma de tomar y me tiene que convencer así va con la cabeza y de sus bendiciones que te vienen de paz de tranquilidad, de amor de alegría ¿y qué te dicen? muchas gracias ¿están contentos? ¿cómo no van a estar contentos y escuchar lo que querían escuchar? ¿qué te vas a mover? ¿qué te vas a mover? ¿sí? 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 ¿y él? ¿anía? ¿se llama Anía? ¿y él? ¿y él? Yo sé que lo ponga en práctica. Siempre ellos han estado en sus destinos. Es como un músico hay que practicar. Para que salga una buena melodía, ¿cierto? Lo que has leído y escuchado, así es, solo practica. Aquí estamos. En acercamiento con ellos. Ahora pídele a Aniel que por favor te lleve a un auditorio donde haya mucha gente. Que te acompañe, que esté contigo, que tenga la fortaleza que necesitas y la tranquilidad para hablarles. Y si los abuelos quieren acompañar y estar en primera fila sería magnífico. Invítanos también. ¿Ya estás ahí? ¿Cuánto público tienes enfrente? ¿Entre quinientas? ¿Entre quinientas? ¿Entre quinientas? ¿Trescientas? ¿Trescientas? Ahora, observarte. Ahora, observate asistido por anyone, con la compañía y el amor de los abuelos. El pinto que está ahí abajo del asiento ¿Lo ves? Siéntete con toda esa seguridad Con ese amor, con esa autoestima en su lugar Ahora habla con el público ¿Qué les vas a explicar? ¿Qué les vas a enseñar? ¿Qué les vas a enseñar? ¿Qué les vas a enseñar? De las bendiciones que tuvimos Y vi la vida con amor de las bendiciones ¿Hacen un recuento de sus bendiciones? y cómo cuidar el planeta y a nuestros mismos congela esa imagen, siente esa seguridad, esa tranquilidad congela esa imagen y dime cómo percibes y sientes tu corazón, tu cuerpo lleno de energía, me siento, me siento, entusiasmado y qué pasó con esos latidos cardíacos tan fuertes, ya no están excelente mucho más, mucho más quiero, también está la paz y es muy importante la transmite esas ideas ahora sigue hablando con su público, siente la presencia de Aniel y tus abuelos habla desde tu corazón, con tu convicción, con tu seguridad, con tus conocimientos y con las que sabes que te lo más y tú a mí me hagan cinco minutos y te lo más en fin Pregúntale a alguien si estás listo entonces para ver un público seguro y confiado. Ahora pídele a mí que traiga a esa persona que te impone con la que te sentiste nervioso a la hora de entrevistar o de platicar. Y dice uno, dos, tres, uno, otro y otro. Que está listo. Ahora sí, esa seguridad. Esa confianza de que todo está resuelto. Y habla conmigo, un poco menos. ¿Presenta la mano? Así, como pez en el agua. Y ya no hay obstáculos. ¿Ahí está Daniel contigo? ¿Te volvió levantar el pulgar? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Siento mucho. Siento mucha paz, excelente. Intenga toda esa paz en tu corazón, en tu mente y tráela al presente, al aquí y al ahora. Porque desde este momento todo será diferente. Ahora pidele a mí, a ver que te lleve a ese momento. Y ya sé que te invocamos mucho. Muchas gracias. La necesito en este momento. Quisiera preguntarle a mí si tiene algún mensaje para Sara, la paciente que me escribió anoche. Dice que todo va a pasar muy rápido. Que todo va a pasar muy rápido, que no tenga miedo. que no tenga miedo. ¿Qué más para mejorar? Que no es para mejorar. Que no es para mejorar. Que no son difíciles los años. Que no son. ¿A veces son difíciles los cálios? Que no son difíciles los cálios. Que no son para mejorar. Que no son para mejorar. Pregúntale a alguien si quiere pedir autorización a la luz para retirar de Sara esas energías densas que la están. No lo están, no lo entiendan mal. Ya lo están haciendo. ¿Las están retirando? Ya tienen. Ya tienen tiempo a siempre. Dime las gracias por su ayuda y por la ayuda de los demás maestros. Ahora pídele por favor a alguien que te lleve a ese momento de la primaria. Donde la maestra no pude creer en mente. Y te lleve ese momento. Situate. ¿Están en el recreo, en honor a la bandera o en el salón? Sí, ya está. No pude creer en el salón. No pude creer en la bandera o en el salón. No pude creer en la bandera, estoy enfrente. Estamos todos los lojos. ¿Cuántos años tienes ahí? ¿Cuántos años tienes ahí? ¿Cuántos años? ... 7 años. ¿Cuántos años tienes ahí? ¿Cuántos años tienes ahí? y dice no pasa nada bien ahora vamos a hacer una pequeña otra vez como la maestra no te es el caso de que quieres ir al baño y recorriendo y no voltees, recorriendo al fin que me esté bien con tu mano y aquí está el baño bien ahora regresa con cautela para que no te vea la mesa ya está también te pone otra vez el pulgar que chico regañe un poco a la maestra oh, regañes a la maestra eso está bien ¿qué le estás diciendo? que le hagamos caso que le hagamos caso a los niños bien hecho bien hecho para regañes está bien porque ese es el resultado de que los maestros sean poco cuidadosos con los niños que después de adultos que no vivieron bien hecho bien hecho ¿te sientes bien por haber dicho eso? y ella como realmente se entendió bien claro entonces también perdonas a esa maestra y no pasa nada con el señor 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 ahora pregúntale a mí si estás listo para regresar o nos hace falta algo más muy bien de la vina el señor pregúntales se alinea tus chakras y equilibra tus energías Veo que mientras estábamos practicando que ella trabajó sobre mi chakra que mientras practicábamos trabajó sobre mi chakra Ya están alineados, excelente, maravilloso Solo mantenimiento Solo mantenimiento ¿Te sientes contento? Si Bien hecho Ahora daré las gracias Prepárate para regresar Preguntame si quieres regresar bien o prefiero que lo hagan ¿Se te va? ¡Suscríbete! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Contento? ¿Cómo cuánto tienes? ¿Qué piensas que llevas ahí? ¿Cinco minutos, veinte, una hora, media hora? ¿Cuánto tiempo crees? A ver, ¿qué tal eres para sacar? Estimados, a ver... Sí, un poquito más de una hora. Dime cómo fue tu experiencia. ¿Qué bonita, no? Sí. Pero muy bonita. Sí, pero no me gusta mucho. ¿Te das cuenta ahora por qué te gusta tanto armar? No, no, no. Entonces ya estamos listos. Siempre hay alguien, siempre nos están cuidando. Siempre nos ayudan. Vemos que nosotros no somos cabezones. Sí. ¿Verdad? Se nos olvida pedir ayuda. ¿Te acuerdas que dijo que siempre estaba autorizando? ¿Te acuerdas? Cuando le pedimos que pedir autorización para que retire de ti. A ver, sí dijo siempre. Siempre estaba autorizando. Y los abuelitos, ¿qué tal? Muy sonrientes, muy contentos. ¿No? Que sí. Que sí. ¿Tú pensabas que era así la hipnosis? ¿Tenías idea de qué hacían? No. Como siempre lo que vemos en la tele, ¿no? De que, bueno, pues, bueno. ¿Puro show? Y que no te acuerdas de lo que realmente hacen. ¿Tú estuviste al pendiente de lo que sucedía de la gente, los cargos? Sí, puse una moto. Pase una moto. Pase también un carro así con mucha música. Sí. Pero tú estás en lo que estás. Ah, sí. ¿No? Entonces eso es, lo oigo, pero no me distrae. Sí. Sí, yo pensaba que iba a estar así. ¿Pensabas que iba a ser diferente? Yo pensaba que no podía ir, no iba a poder. Sí. Como que, bueno, a la vez, se te hiciste, ¿no? Ajá. ¿Es normal? Sí. ¿Te gustó la experiencia? Sí, es normal. Y más porque ya había acudido algunas veces. No, muchas veces. No, muchas veces. ¿Tú habías acudido ya a sesiones de inocencia? No, de inocencia. Fui con una vez y con Carlos. José Carlos. No, no soy, pero no fue así. No, no se va a viver. Sí. Bueno, esto es un poco diferente. Sí, ¿verdad? Yo te quiero preguntar, me parece que es una sesión muy bonita que deja el aprendizaje muy bonito. que me gustaría preguntarte si estuvieras dispuesta a que lo pudiéramos publicar para que otras personas pudieran tener acceso a ello, a esa información, y a que pues hay recursos, hay formas de mejorar, que no necesitamos estar con la pena, con el problema, con el miedo. ¿Quieres que la damos y te pongo cuadritos? Un cuadrito. Un cuadritos. Ah, ¿cómo? O sea, si te censuro la cara, si te pongo cuadritos para que no te veas, o si quieres que lo publiquemos así, ¿quisieras eso? Sí, sí me gustaría compartirlo, pero sí, pero igual sí. O sea, con los cuadritos. Sí, es correcto. Bien, entonces di por favor la fecha, en el que estamos el día de hoy. Estamos a 13 de enero de 2015. Quédate un segundo. Gracias. 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 Gracias.